El día de hoy nos encontramos aquí en Carnicería, el patrón donde tenemos todas las ofertas que ustedes necesitan para que se vengan y por supuesto se lleven la carne más fresca, más jugosa y además al mejor precio recuerda que todos nuestros productos son 100% calidad, además contamos con embutidos y productos lácteos lácteos que están hechos de la vaca a la boca y por si fuera poco, señora, señor, usted no quiere hacer de comer, no se preocupe tenemos las carnitas recién hechas, el chicharrón y por supuesto que están hechos del cazo a la casa así de que, usted lo sabe, si se queda con las ganas, hoy todo se vale hoy es día libre, es dominguito, dominguito familiar, así de que véngase con nosotros los carniceros están, ya mira, atendiéndolos como ustedes se merecen si necesita un corte especial, solamente pídalo y enseguida se lo entregarán ya lo sabe, no se confunda, somos Carnicería, el patrón, bienvenidos sean todos ustedes ¿qué me pone?